La rehabilitación del lago de Texcoco fue un tema que reunió a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente, María Luisa Albores y de la Comisión Nacional de Agua Germán Martínez, con representantes de comunidades del Estado de México. Ese proyecto había quedado pendiente y ahora se retoma para avanzar su recuperación. La Semarnat busca que el lago de Texcoco vuelva a ser una realidad con la construcción de un parque ecológico público. Serán 12.200 hectáreas declaradas zona de restauración ecológica. ¿Qué le parece?